¿Cómo están amigos y amigas de YoTube? Soy Nico Sucio de Adderseed y los invito a elevarse conmigo y mirar unos juguetitos. En esta ocasión les voy a mostrar estas curiosas tiras. No encontré una forma más atinada de describirlas que conseguir una venta de garage de casualidad. Esto es un juguete que claramente no es de mi época. Probablemente sea de la época de mis padres. ¿Y de qué se trata? Como vemos son cuatro cartoncitos con una suerte de diapositivas con unos dibujitos que ahora los vamos a ver en detalle. Y este aparatito. Una especie de visor. No, un visor literalmente. Este visor tiene una lupa y unas ranuras en los costados. Y acá de frente una suerte de acetato semi-transparente. La cosa miramos. Vamos a vivir la experiencia esta que me recuerda un poco tal vez a mirar dibujos animados. Aunque ciertamente estos dibujos están completamente estáticos. Pero tiene esa cosa hipnótica de que te quedás mirándolos. Tal vez sea por los granos de la película o qué sé yo. Pero hace que uno... O tal vez también por todo el ambiente oscuro que hay adentro del aparatito entre nuestros ojos y la filmina. Pero bueno, vamos a ver cómo se divertían nuestros antepasados. En este caso tenemos un historieta en inglés. Así que para ustedes se va a traducir en exclusiva. El osito le dice al ratón. ¿Por qué no tenemos una competencia de pesca? ¿Por qué no? Le dice al ratón. Soy muy inteligente y te voy a enseñar. Los vemos pescando. El osito se le hace el vivo. Y le dice, epa, ¿por qué es la que no atrapamos nada? No entiendo vos que sos un bueno para nada. Te la pasás pescando y yo nada, dice el ratoncito. Algo por el estilo. Está escrito como el orto. Debes haber encontrado un cardumen, le dice el ratoncito. Acá vemos que el oso se está curtiendo los pescados de un barco pesquero. Y un tipo con un diseño muy extraño. ¿Estoy soñando? ¿O estoy viendo que los pescados se transforman en pájaros y se van volando? Ah, ¿con qué esas tenemos? Ya le voy a mostrar a este tonto. Y mira para arriba al oso. ¿Va? Lo caga a tiros. Lo mata. Y acá vemos una de las figuritas más lindas que tiene unos daños ahí. De la filmina que hace que se vea extraño. Y el ratoncito al final dice, no era una competencia de pesca, que era una cacería de osos. En el siguiente capítulo vemos un caballero medieval con su caballo. Y dice, querido Sambayoni, estamos llenos de gloria. Y veo que hay tres enemigos que nos están esperando. Y vemos unos estereotipos impresionantes, muy fascistas. Algo que hoy en día ya no se podría hacer. De distintos tipos de guerreros asiáticos. ¡Óralá! ¿Qué es lo que estoy viendo? Dice un árabe. Es un infiel, grita otro, que parece una especie como de samurai. A mí me parece un caballo, dice un gordito. Que claro, es como una especie de chiste eso. El guerrero inglés dice, bueno, vamos a bajarnos el visor y enfrentémonos a estos extraños. El chabón empieza como a sacudirse por todos lados y dice, caramba, solamente hice un hoyo para la nariz, más no para los ojos. Y entonces empieza a regolear la espada para cualquier lado, porque al parecer es un personaje torpe. En mi mano esta espada se siente como un molino. ¿Dónde están, muchachos? Dice. Tira a la mierda un árbol y los enemigos como que sucumben ante el árbol, se mueren. Epa, ¿por qué no peleen? No hay enemigos, ¿dónde están? Y se van, el caballo y el tipo, sin darse cuenta de lo que pasó. Se fueron, dice, escaparon con tan solo verme. Soy un gran guerrero, dice. Nuestro héroe inglés. Acá tenemos otro, el mismo desagradable personaje. Ey, Zambayoni, dice, acá tenemos más laburo. Ayuda, señor caballero, hay un dragón. El nuevo personaje prácticamente está a punto de tirarle la goma al caballero. Vos que estás lleno de honor y no tenés miedo. No tenés miedo, ¿no? Le dice el tipito. Y ahí vemos que el caballero pareciera que está cagado hacia las patas, de repente. Acá está, bajaste el visor y buena suerte, ¿eh? Y acá el tipo creo que dice algo como, ¿quién apagó la luz? Porque, claro, le cerraron el casco. Este es probablemente el dibujo más choto de todos. Me encanta, me encanta el caballo sobre todo y el tipito atrás. El tipo dice, definitivamente tengo que hacerle los agujeros para los ojos a este casco. Que al parecer esto es una secuela de la historieta anterior. Viene ahí. El dragón está a punto de morfarlo. Al menos vamos a chusmear para donde se fue el dragón, dice el caballero. Se saca el casco y se le enserta al dragón. El dragón empieza a lanzar humo por los oídos, por todos lados, porque se atraganta con eso. Y el tipo dice, bueno, está con un poquito de catarro. Así que vamos a dejarlo tranquilo. Y acá vemos al personaje al tiragomas, de nuevo, que dice, estuvo buenísimo. El casco le trabó la garganta, así que el dragón se terminó quemando por dentro, dice el chavo. Una muerte un tanto dolorosa, seguramente. Y aparece una especie de hada o de princesa. Acá tenemos a la última misterietita que dice, ayudo de compañeros, un banco está siendo robado aquí o al menos ya ha sido robado. Rarísima esa frase. Y vemos un chorro yéndose. Me lo arresto a cualquiera a que me encuentren con esta nieve. Y vemos un perro azul con una cosita de whisky que dice, pobre chabón, un viajero perdido. Le salta encima. Ayuda, dice, me rindo, no soy malo. Voy a devolver todo, dice el chorro. Bastante cagón para robar un banco, ¿no? Es un tonto, dice, necesito un poco de coñac. Lo recontrescaria el tipo. Tomale, dice. No, no, dice. Ayame, tito, tal. No entiendo qué mierda significa eso. El perro vuelve como diciendo, felicítenme porque hice mi buena acción. Los tipos están recontra contentos porque está laguita. Acá tenés el diploma por el mérito, le dice el chabón. Lo felicita. El perro dice algo como, pero acá hay alguien que está un poquito tarde. No sé qué mierda pasó acá. La verdad, no entiendo. Y bueno, esa fue la experiencia de estas historietitas. Una experiencia que personalmente me resulta un tanto lúgubre el momento en el que te pones a leer estas cositas. Es como que hay un enorme silencio alrededor tuyo y vos te intentás imaginar los sonidos de lo que ocurre durante cada una de las narraciones. Los diálogos son muy extraños. Están incluso distribuidas las palabras de una manera muy rara, lo cual hace que sea una experiencia muy extraña. Que lo leas pausado y el brillo, el brillito del aparato este al mirarlo en contraluz también te da una sensación muy rara. Casi confortante, casi triste y ciertamente nostálgica. Así que bueno, eso es todo por este videito. Espero que les haya gustado y les voy a dar el chivo de siempre. Si les gusta lo que estamos haciendo en el canal, suscríbanse, activen la campanita que les recuerda cuando hay un video nuevo y comenten que si saben algo al respecto de esta primitiva forma de entretenimiento infantil, si tienen algunas de estas cositas para compartir y qué sé yo, ya saben, comentenlo en la caja de comentarios. Y los invito también a que se suscriban al Instagram donde subimos fotos y un montón de material que sirve como un extra al canal de YouTube. Y les vamos también mostrando cómo progresamos en distintos proyectitos que tengan que ver con el universo de Arsid. Compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo, los 90, la Bizarro. Y por supuesto que nos vemos la próxima.